Que volver al Trelew siempre por un evento es bueno, Trelew colabora mucho con nosotros y bueno, estamos presentes y es lo que queremos hacer, estar presentes con todos los eventos y la verdad que bueno, ver esta energía y como siempre rescato, que los chicos vean que el deporte no se termina sino que el deporte continúa toda la vida y bueno, con esta energía, con 19 equipos de 3 provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, la verdad que un evento muy bien organizado las chicas bien recepcionadas, así que contentos por apoyar y bueno, agradecerles desde ya a José Jiménez y además de la oportunidad por tener estos eventos y siempre tener una buena alternativa para la gente los fines de semana. Está bueno que los chicos vean que es lo que va a generar el deporte, que es lo que genera el deporte porque los chicos comienzan en su rutina diaria del deporte y de comenzar a viajar y a tener encuentros y que pueden llegar al día de mañana a tener su familia y seguir haciendo deporte y poder lograr estos eventos entonces que los chicos sepan a donde va a llegar y que el deporte es eterno es lo que uno tiene que siempre fortalecer Bueno, ahora tenemos el evento solidario de la agrupación El Azar, que está en el gimnasio número 1 así que vamos a ir allá a acompañar y bueno, también esto es importante porque es la parte social de lo deportivo ayudar a una asociación que ayuda a la gente que está en la calle, jóvenes, adultos que tienen problemas en la calle y los reinsertan en la sociedad, entonces esto es una buena alternativa y también acompañar esto más allá de lo deportivo, también entender cuáles son los problemas sociales que con el deporte se puede ayudar en todos los aspectos, tanto deportivos como sociales como atacar estas problemáticas gente que tiene situación de calle o que tiene problemas de alcoholismo, de droga y bueno, tener asociaciones que lo pueden ayudar es importante bueno, ayer estuvimos en la escuela 199 también con el señor intendente escuchando el tema de las granjas y bueno, es importante escuchar los testimonios y saber que se puede salir, saber que se puede rescatar El tema es que nosotros esperábamos, qué sé yo, 12 equipos y han venido 19 equipos del sector patagónico, tenemos gente de Comodoro, tenemos gente de Caleta, tenemos gente de Sarmiento bueno, de Chubut, tenemos de Chipolete, la verdad que nos han sorprendido desde el primer año que vienen tenemos las Maras que fueron las campeonas, que son de Viedma, tenemos equipos de todos lados por suerte de todo el sector patagónico, muy orgullosas de la convocatoria, 19 equipos anotados Nosotros todos los años vamos dejando nuestros contactos ahora con el WhatsApp la verdad que uno guarda eso, esa información, ya el mail me parece que está quedando y todos, ya son amigas, nosotros nos saludamos, ya nos conocemos por el nombre tenemos equipos que han venido todos los años, entonces realmente es decir cuándo es la fecha y la mayoría de las chicas se van anotando ya modalidad de 7, son equipos de aproximadamente 10 jugadoras son equipos de mamis, o sea que tiene que ser gente que no necesariamente juegue el deporte no necesariamente esté una primera o una intermedia que esté fichada se toleran algunas excepciones, siempre en nuestro reglamento de poder tener alguna veterana o alguna jugadora fichada, pero bueno, es dentro del reglamento de mamis no hace falta que sepas el deporte, lo importante es venir a divertirse y jugar y que la verdad que es una categoría que está creciendo mucho porque no es el nivel de competencia de una primera sino que es algo más relajado, más que si faltas no pasa tanto que si tenemos hijos, laburo y un montón de cosas esas cosas que te van a dejar fuera del equipo es lindo, lleva mucho a la organización la verdad que las chicas que laburaron muchísimo, muchísimo este torneo al ser tantos equipos realmente se laburó, se trabajó, se sufrió hasta último minuto, pero está saliendo todo bien, hasta el clima nos está ayudando